que lo que es mi gente estamos aquí un nuevo vídeo la moda para arriba con la única planta que nos queda a ver si pecamos algo ver la reforma que ayer no la quemaron todo a lo que le toca el king a la hija mi no la moda con él sabe no está todo yo no me teman los tigres por eso es raro que él no ha venido está como loco y la real planta y enseñar el libro que mangamos le voy a pasar datos del libro un rato mangamos el niño vamos a subir mediante porque el sol está picando nosotros porque vimos una en el aire tú sabes y el sol está para hacer el contenido y de todo denle me gusta suscribanse activo la campanita de notificaciones dejen su like soy yo jefe entonces estamos subiendo para arriba mi gente vamos para cerrar el azotea a ver que pecamos hoy en el día bueno mi gente subiendo la verdadera azotea no burdo llegando al bloque a ver que pecamos con la planta para que darle está duro el sol candado hay una y de todo en el aire hay una ya que ni se ve mucho y qué color es chichigua como blanca y tiene como un diseño no se ve mucho el soldado ayúdalo, ayúdalo, échale es mi le brisa este como ah 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 la vista de la planta y vamos a la guía ahora se viene eso viene como de para atrás nosotros la vamos ahora mismo de la pobreza que te empaque están enredadas y mi madre de la cabeza que la queremos que pongamos un nuevo un poco gordo cuando se rende la cabeza ahora sí mi gente ahora sí ahora sí mi gente ahora sí que estamos llegando ahora sí miren ahí la traemos miren qué onda miren qué onda ahora sí la traemos cuando mi gente tenemos la planta y traemos la planta traemos la planta no bulto mangamos la planta que fue lo que mangamos déjame ver yo quiero ver qué fue lo que nos llevamos para que fue que pan para que nos llevamos cuando llevamos una vacanería fue una vacanería porque nos llevamos no bulto loco ven para la sombra tres de para la sombra con esa camolas y ahora es la que la mogola de una vez una amarilla con blanco que vacanería mira la vida para ver el diseño para que lo que tiene es por fuera que lo tiene de todo el sol no verdad no te deja ver si tiene palo y esto está bacana tan íntida tan íntida la planta mi gente está fuera que no llevamos ahora los bultos y mucho bulto no es enredándola no 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 denle me gusta mi gente suscríbanse activo la campanita notificaciones apoyen el contenido compartan los desenredando la planta se la amarilla que nos llevamos con blanco las estrellas rojas nos la llevamos bueno mi gente aquí ya estamos que les ya les enredamos la plantilla que enséñala que nos llevamos pues vamos a ver si las llamó ahora qué hacemos tuvimos que cortar la cola porque están demasiado enredados y se enredar y volaron como otra ahí vamos a ver si se ve ven la ayuda como verde está muy para adelante no se puede ver bien porque el sol tampoco la deja ver está enredando la cola y de todo vamos a ver 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 denle me gusta mi gente el vídeo no lo olviden suscribirse activa la campanita notificaciones para que no se pierden ninguno de nuestros contenidos i 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 con la de moquitero, mi gente, con la de moquitero, azul, la voy a poner ahí para que no se vaya. Esa fue la que trajo, la que nos llevamos. Bueno, ya voló ya. Blanco Leche. Hay una ahí. Otro que sabe. ¿Qué es lo que es? ¿Le va a seguir? Eso es lo que es. Ahí, la verde. Mírala allá. Mírala allá. Bueno, mi gente, estamos lajeando con una verde que viene de pie atrás. Vamos a ver qué le hacemos. Me tuve que poner para adelante porque el chale ahí no me dejaba ver. No sabía lo que estaba. Tuve que moverme. Vamos a ver qué lo que es. Ahí están enredadas ya. Estamos en lajeo. Bueno, mi gente, ahí vienen, ahí vienen. Miren qué onda le pusimos ahí mi madre. Vamos, que nos la llevamos. Vamos, que llevamos esa planta. Vamos, que nos llevamos esa planta. Ahí te comenzan a jalar, comenzan a jalar. Se quieren recuperar la onda, mi gente. Hay gente, ahí traemos una planta. Ahí traemos una, ahí traemos una. Vamos a ver qué fue lo que traemos. Vamos a ver qué fue lo que traemos. Vamos a ver qué fue lo que traemos. Ya van dos en el día de hoy. ¿Qué fue lo que nos llevamos ahora? Ah, esta es la que nos llevamos. Mira la ira que nos llevamos, mi gente. Pila de hilo enredado. Ya va otra, lleva una verdecita ahora. Ya para ella sin hacer guiso. Ya van dos. Hasta los brazos ya me duelen ya. Vamos a desenredarla, vamos a desenredarla. Ayúdalo a desenredarla, ayúdalo a desenredarla. ¿Dónde está los brazos? Ayúdalo a desenredarla, que ya van dos que nos llevamos. No, que hace guiso todo bien, porque ya. Ya no se da. Es eso lo que está en la mano. Justo en el sol. Están letras. ¿Cómo estás? ¿Podros se abrir realmente, chicos? Porque hay una pared y ella sin hacer guiso. T habeas usado en toda la pared y tenian muchos candado con estos cGreat something. Estabas demasiado Spirit. nos llevamos una con la que nos llevamos que tú veas como la cosa no 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 por los hijos desenredando mi gente el rey volvió el candado de nuevo aplicándola la venta más grande Con ese bélico tenemos que ver si nos llevamos una Con esa verde, ¿verdad? Oye, ¿qué han dado? ¿Qué han dado? Tenemos que tratar de ver si nos llevamos una con esa Con la verde ¿Ah, con la verde? Sí Pero Maurita, Maurita A ver qué hacemos con ella En el próximo video Claro, vamos a ver qué podemos hacer con ella Se cortó, se cortó Ay, mi madre No te cortaron No te cortaron Ya no quería agarrar ni la jire, mire Ven, pasa una jire Miren la curita que él se va a hacer Miren la curita con una cola ¿Cómo puede hacer cola? Dele me gusta A mi gente, suscríbanse Dejen su like Comenten los videos Compártanlo en su Facebook Su Messenger Guasap No, no me lo aprieto Si tú tienes que apretar Todo el baile para la sangre Tú todo mueres No hay que decir Que uno va a ir Que hay un día que tú Con los rodillos ¿Pensas que no me di los primeros auxilios? Si, ya hablo de tipo de hablador ¿No? Está bien Oye Vale, eso es todo lo da Yo recuerdo Lo que pasa Que tú me ha tocado No, no sé Vamos allá Estamos encendiendo la planta Mi gente en la sombra Porque para allá Antes hace demasiado sol Loco Estamos escondidos aquí Bajo las sombras No teníamos ni uno Ya están apareciendo Ya Una sola El chiste ¿Cuánto bandó? Bandó Nada más tenían una sola El chiste Ayer no la di No la mocharon todas No la quemaron No hicieron lo que hicieron Ayer No Abusaron de nosotros De todo hicieron Soy el rey Campeón Lo que sabemos Lo que sabemos El chichigu El chichigu El chichigu El rd ¿Qué o no fue? Aplicándola La para La verde Que nos llevamos La plantica Es de un solo pendón Déjame Mirala Para acá Ah no Tiene dos Tiene dos Para mí tenía uno Son dos Mi gente Dos Es de la verde Limón Si Bueno mi gente Ya la desenredaron Le están poniendo La cola A la planta Para volarla Los bultos Allí Nos hemos llevado Dos ya La roja Pónsela a la verde ¿Qué te está pasando? ¿Qué te está pasando? Dile que te la he hecho De una vez Así vuela La planta Es que el chichigu Es que el chichigu No lo llevamos Loco Pónala aquí El sol está muy duro Y va a quemadurar El sol para ahí Yo pensaba Que te iba para ahí ¿Qué fue con tu mangate? Déjame ver Miren lo que Mango David Mi gente Una chilea Ay mi madre Para allá atrás Sában La que están lejos ¿Cómo están atrás? ¿Cómo están atrás? ¿Cómo están atrás? Voy a subir La verde limón Te la voy a subir ¡Mira! Te voy a poner chilea Ponle chilea Ponle chilea Ponle chilea Ponle chilea Ponle chilea La planta va para el aire ya Vamos a ver Que es lo que es Una chilecita Si te la bajes a tu membro Le voy a subir Sube lo que tú quieras Lo que tú quieras Lo que tú quieras Mira lo que tú quieras Aparece Yo no la veo Yo no la veo No la veo Que el rifón Tiene chilea Loco Y bonita que se ve La verde Se ve bonita la verde Mira ahora Se ve bonita la verde No bulto Para que enla mi gente Se va de una Entonces Entonces se va de una vez Se ve bonita Loco Verde limón Y no es guasa Pero es que lo crees Que tiene No bulto Bonita que se ve Con esa tenemos Que las he obligado Con esa verde A veces Una con ella Ah pero la rifón Está en el aire Mirenla ya Bueno mi gente Con esta es la que vamos a volar Para el otro video Para ver que hacemos Si las llamamos A ver si nos llevamos una con ella Denle me gusta Suscribanse Activen la campanita de notificaciones Si ustedes están en mi gente Hasta el próximo video